Bien, la verdad que muy contenta, creo que la fiesta tuvo un buen número de público que se acercó durante las dos noches. El clima acompañó muchísimo. A pesar del calor, la gente sigue eligiendo el tallarín, así que estamos muy contentos por eso. La propuesta gastronómica era los tallarines clásicos y qué más. Los clásicos tallarines a la manera argentino, broché de pollo y sándwich de bondiola con cebolla caramelizada. Bien, y lo que más salió fueron los tallarines. Fueron los tallarines y después por otro lado estaba el sector de comida rápida, hamburguesas, choripano y papa frita, que también tuvo mucha aceptación. ¿Cuánta gente trabajando aquí en la parte gastronómica? Todos empleados del club, colaboradores de la institución, particulares que vienen a hacerse unos pesos extras. No, están todos los colaboradores de las distintas subcomisiones, gente de la comisión directiva. Y bueno, después la parte de comedores, toda la parte de personal de eventos, más o menos entre 20 y 25 personas. ¿Cuándo comenzaron a preparar todo esto? Porque digo, hay un trabajo de muchos días. No es que arrancó todo esto el viernes. No, no, no. Y se va armando semanas previas y ya la semana anterior se empieza con la elaboración. De la salsa sobre todo, que se elaboran muchos kilos. Y todo lo que es la bondiola, el braseado, todo eso. ¿Qué desafío el de ustedes en no quedarse corto con la preparación, pero tampoco excederse? Porque después tiene un tiempo, no es que se pueden guardar durante mucho tiempo en freezer. No, no, seguro. Uno trata de que haya suficiente cantidad para las dos noches. La verdad que anoche fue superador. Y bueno, hoy es ver qué es lo que sucede. También el domingo por ahí la gente se arrima un poquito más temprano. Y se va también un poquito más temprano. Pero bueno, esperando que todo salga bien. Trabajando al aire libre, ¿es más cómodo trabajar? Digo, porque a veces los problemas en las cocinas son chicas. Hay mucha demanda, mucho calor. Bueno, el calor hoy no falta, pero ¿cómo es el trabajo fuera del ámbito? Tenés la ventaja de que estás al aire libre y que hay un poquito más de aire. Pero bueno, no tenés la infraestructura que por ahí tenés en una cocina. Pero bueno, se trabaja igual. Una repercusión muy grande. Mucha gente se acercó a elegirnos, así que estamos muy contentos. Qué bueno, Santi, este posicionamiento en el mercado cada vez más firme y sostenido. Sí, la verdad que hace mucho tiempo venimos trabajando para todo esto. Y bueno, presentando el producto, llevándolo a estos eventos. Que la verdad que para nosotros la escala de estos eventos nos pone a prueba también. Hay muchas cosas por mejorar, por seguir creciendo en esta materia. Y la verdad que muy contentos porque el producto se toma, la gente lo busca, la gente nos sigue. Y eso es algo muy lindo. ¿Qué tipos de cerveza han expendido en estos días? Bueno, vinimos con varios estilos. Vinimos con dos rubias suaves. Sacamos una nueva rubia más livianita para lo que es el verano, que es la Golden Summer. La clásica dorada pampeana. La Irish Red. Robust Porter, que es nuestra negra por excelencia, la más rica. Y bueno, también tenemos una Hopi Golden, que es una rubia, que tiene un agregado de lúpulo que no llega a ser una IPA. También tenemos IPA y Honey. ¿Cuál es la que más salida tiene? Y la Summer Golden, es una de las más salidoras. La clásica dorada, la clásica dorada. Sí, y la roja también. Y también muchos se tiraron a probar la Hopi Golden, que es un poquito más lupulada y varios la estuvieron pidiendo. ¿Nos vamos atreviendo de a poco a estos sabores que rompen con la cerveza comercial y hacen que la gente se incline más a lo artesanal? ¿O somos más conservadores y es muy de a poquito la historia? Mira, la verdad que nosotros, la idea es siempre estar por afuera de la competencia con lo comercial, porque nosotros creemos en un producto donde la malta, la levadura, el lúpulo, hacen un producto que tiene características determinadas y cada estilo de cerveza es único y particular. Entonces, creo que ahí también se va acostumbrando el paladar y la gente nos va escuchando, porque esto es charlar, es que se conozca el producto y es un día a día con la gente y la gente lo va eligiendo. Y la verdad que creo que se notó la posibilidad de que la gente la consuma y en cantidad. Y eso está bueno porque tenemos una mirada muy amplia de todo. La última. La gente ya sabe que están en San Carlos Sud, que tienen su planta elaboradora allí, que los puede encontrarnos en Argentino Restobar o en algunas cerveceras regionales. ¿Hay otros eventos a corto plazo que los tengan a ustedes como protagonistas también? Bueno, estamos arrancando en Almacén de Cerveza, que es en Santa Fe. También próximamente se va a estar abriendo un bar en Santo Tomé, que vamos a estar presentes con muchos de nuestros estilos. Y también el fin de semana que viene vamos a estar en la mini fiesta de la cerveza en San Carlos Nord. Gracias. 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 Gracias.